Aquí en cualquier país, hip hop es básico, en calle o street, oye el flow es clásico, este donde este ruge, ya tamo aquí, mensaje en el rap, su raíz hip hop, todos los días lo ayuno, su atracción me gano, mucho sentimiento empujo, ye, ye, you know, pues para mi ser feliz es la raíz y olvidar el flow, flow y la vanidad con hip hop, actitud, debe de tener la juventud, pues su lucha es la clave, es el salve, que calme y ponga que un stop, con su mismo nos tiene, to fuck up, nos destruye, blood y eso no es pa mi, y en lo bueno hago énfasis, la vanidad no lo estoy, de novela bestó, de la biblia crezó, y quien el mundo prestó, tan lo lejos repugnando, y atención nos restó, y lo peor, matas en el nombre del señor, di que vamos a rezar, y a la iglesia llenar es disimular, engañando nuestra propia mente, no crean que nuestro dios es ignorante, es terrible, mi especie es la más abominable, está extinguiendo todo lo que sea posible, y hay quienes, no han determinado lo que quieren, si la moda o la plata o el planeta, ellos prefieren, voy a hacerme el don, el big, por un click con music, y nunca yo aporto ni shit, number 8, soy igual de boy que tu, pero estoy caprio de las igualdad, el egoismo es la esclavitud, mucho guay, no han determinado lo que quieren, solamente triplo que ellos, lo que ellos, lo que ellos prefieren, ajá.